Tengo tu amor y tu suerte Déjeme borrar esas vidas, Lucía No puedo, las tengo aquí Jamás, jamás he sentido esto por una mujer Para esa persona especial que ilumina mi vida Y para todos mis oyentes, esta hermosa canción Te quiero, no solo por quien eres Sino por quien soy cuando estoy contigo Ese pensamiento es solo para ti Déjame borrar esa mirada triste, Lucía Por favor Déjame mostrarte todo lo que siento por ti Déjame amarte Con todas las fuerzas de mi corazón Nunca pude hacerlo Por más que lo intenté, nunca olvidaste a tu novio ¿Por qué me hiciste esto, Rocío? ¿Por qué? No te pregunto si descansaste Porque creo que no pegaste los ojos en toda la noche Perdóname si no te dejé dormir ¿Qué importa eso? Ahora vas a contarme lo que pasó anoche, ¿no? ¿Por qué estabas tan nerviosa, hija? ¿Te peleaste con Daniel? Fue eso, ¿verdad? Rocío, todos los novios se pelean antes del matrimonio Son los nervios, es hasta normal Madrina, escúchame, por favor He tomado una decisión y quiero proponerte algo Que va a cambiar totalmente nuestra vida Pero creo que va a ser lo mejor Regresemos a Huipeo, madrina A nuestro pueblo De donde nunca debimos salir ¿Qué pasa? Daniel Disculpa que venga así No lo haría si no fuera por algo muy importante Está bien Mamá, ¿puedes dejarnos solos? ¿Te sientes mejor? No te preocupes por mí Danos un momento, ¿sí? Como tú quieras, hijo Voy a hacer un mandado Con permiso Ay, Daniel, estoy tan nerviosa ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Siéntate, siéntate ¿Le dijiste a alguien lo de Julio? No, no, ¿cómo crees? Juré guardarte el secreto Es otra cosa que no tiene nada que ver Algo que no imaginé que podría pasar Ay, Dios mío, ¿cómo vas a tomarlo? Verónica, habla de una vez Lo que pasó entre nosotros aquella noche, ¿te acuerdas? ¿Aquella noche? No tomamos precauciones y ahora... Daniel Estoy embarazada, vamos a tener un hijo Lo único que es Eso es imposible Te juro que yo tampoco imaginé que fuera a pasar Y fue por esa noche la que nos quedamos juntos en tu recámara No digas que no lo recuerdas Lo único que me faltaba Por eso sentí un marido en tu oficina Y ya tengo un retraso, pero me resistí a creer que pudiera hacer eso Daniel, ¿a qué vamos a hacer? Esto es demasiado Bueno, yo sé que ninguno lo esperaba, ni tú, ni yo Pero sin embargo tenía que decírtelo porque estoy sola en el mundo No tengo a nadie Espero un hijo tuyo, Daniel ¿Estás segura? Sí No No es posible Si no me crees, vamos al doctor para que te convenzas Te creo Te creo Daniel, sé que vas a casarte con Rocío Y que vas a empezar una nueva vida a su lado Y que para ti esta es una mala noticia Pero necesito tu ayuda Estoy confundida Y yo no quiero que mi hijo crezca sin padre, igual que tú ¿Pero qué dices, Rocío? Que lo mejor es que nos regresemos a Huipeo ¿Y tu boda? ¿Y Daniel? Ay, por amor de Dios, ¿qué está sucediendo? Es que estoy muy confundida Yo no sé si realmente estoy preparada para casarme Y el matrimonio es un paso muy importante, es para toda la vida y yo no sé No, no, Rocío, yo te conozco como la palma de mi mano Dime la verdad ¿Qué me estás ocultando? Es que no estoy preparada para casarme, ya te dije No me salgas con eso que no te creo nada, por Dios Fernando tiene que ver en esto ¿Daniel se enteró de la verdad? Sí, madrina, pero es que yo... Vigen santa No, no puede ser ¿Daniel fue a casa de los Montero? No, madrina, no, Daniel no hizo nada Pero él no se merece que yo le haga esto Ni tampoco pienso volver a ver a Fernando, eso jamás Rocío, explícate bien Por favor, madrina, esto me duele mucho No me pidas explicaciones, por favor, solo ayúdame No puedo quedarme ni un día más en esta ciudad Mañana mismo necesito regresar al pueblo Verónica, no deja de llorar Lo último que quiero es perjudicarte Y mucho menos arruinar tu matrimonio con Rocío Debimos tomar precauciones esa noche Pues ya es demasiado tarde para eso Y este bebé no tiene la culpa de nuestros errores Nunca imaginé que una noche de pasión Fuera tener semejantes consecuencias ¿Creenieras de él? ¿Vas a pedirme que lo pierda? ¿Que lo mato? ¡No! ¡No! Nomás dije eso Tendrías que matarme con él Porque yo no dejaré que asesines a un inocente ¿Cómo? ¿Cómo crees? Daniel sigue con tu vida Mamá, cásate Yo no te pido que cambies tu vida Solo que lo reconozcas como tu hijo Y que lleve tu apellido, nada más Yo no puedo más No te voy a pedir siquiera una pensión Yo puedo crearlo sola Así como tu madre te creó a ti Verónica De verdad, Saner Yo no quiero arruinarte la vida Ni aprovecharme de ti No te preocupes Yo siempre le hablaré de ti bien Para que no sea un resentido con su padre Y ojalá no sufra lo mismo que sufriste tú Yo tampoco esperaba ser madre Pero es cosa del destino Que alguna vez más nos junta Te angustia mucho que Rocío no te perdone, ¿verdad? Rocío y yo terminamos Ya no vamos a casarnos ¿Terminaron? ¿Por qué? No mientas más No fijas que no lo sabes ¡Claro! ¡Tú hablaste con ella! ¿Yo? Tú le dijiste a Rocío antes que a mí Que esperaba a su hijo ¡Fuera! ¡Comprendo todo! Saner, ¿qué te pasa? ¿Le contaste lo de tu embarazo? Y también lo de Julio seguro ¿Te valiste de eso para... ¿Para separarnos?